Voy a intentarlo En cuanto va a ser la ostia El Machamp esta aqui No digas que va a ser el Louro Falla Ohhhh Fallo el Slowbro Sur Trio A tu casa Slowbro Pidate tu la otra si quieres Oh la chaval A casa Madre mia Que asco de puñetazo tio Es que Es que Si No lo he contado Creo que por el Ohhhh Madre mia tio Pero que es esto tio Holy shit Por cierto Hablando de Will He pensado en la peli de Squadron Suicida Ah ¿La has visto o que? No la he visto No la he visto Ah esta guapisima La has visto ya Si ¿Tú has visto Guardianes de la Galaxia? Si Pues hay Guardianes de la Galaxia Pero si Disney no estuviera detrás diciendo Cuidado no te pases con la sangre ¿Sabes por qué? Entonces aquí James Gunn ha dicho ¿Quiero partir a un tío por la mitad con un tiburón Mientras un rayo cae por la espalda? ¡Pum! Ahí tienes la espalda ¿Sabes? Pero la primera de Squadron Suicida Si que no Ahí no estaba Disney ¿No? Lo que pasa que No no Disney no está en ninguna Ah vale 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 Disney no está Ah vale si es una forma de hablar ¿No? En plan Claro No porque James Gunn dirigió Guardianes de la Galaxia Y lo hizo super guay Pero claro Guardianes de la Galaxia es muy Family Friend Sí Entonces ha dirigido esta película Pero no Estas veces Warner no Disney Entonces es como venga Eh Lo que quieras Haz lo que quieras Además que es una película que da pie ¿No? A que sea un poco humorística Claro tíos Son tíos raros De si juntas el humor con el gore Claro Por ejemplo también Exacto Yo creo que es lo más cercano a Deadpool que puede haber en DC Ah No Me lo roban Me lo roban Ya está Un enano viene a por mí Me tengo que ir eh Uff Los padres siempre tienen escudo ese estúpido Qué gracia al macho Corriendo tío Cuando es pequeñito Porque luego no estás de gracia Luego dices ¡Socorro! Cuando es pequeñito que pone unstoppable Y se pone a correr ahí Tic, 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 tic Tic, tic, tic Tú solo quieres que te dejen back Oh pues Yo les tiro quick attack Y el puño Después de mi stun Un puñetazo en la cara Va al macho Mira, pum Ahí Mira, lo traigo hacia adentro Let's go Mira, mira, mira Mira cómo corre ahora Mira al pequeñín Le meto a la abeja Uff Le he intentado meter Que me lo roba Buena, buena, buena ¡Ostras! Cuidado que estaba ahí el macho ¿Cómo? Le meto stun Le meto Oh, oh, oh Ah, buena Lo mato, lo mato Buena, buena Y este también puede Cuidado, cuidado Ah, es nuestro Bueno, pillamos esto Se me han puesto de corbata Lo he visto correr por ahí, tío Cuidado, cuidado, cuidado ¡No! ¡Cínderes! ¡Ah! Oh, oh, oh Oh, oh Nah, controlado, eh Sí, sí, sí Nah, no dudé Ni un solo segundo Nada, nada Me tengo que ir Me tengo que ir ¡Está pillao, no! Sí he visto cómo te ibas, tío He quedado demasiado tiempo ahí Este tío, ¿qué se piensa que es? ¿Qué se piensa que es? Toma, toma 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 Nos escapa, oh Vale Está bien, lo turdo, eh Sí, sí, lo matamos Ay, se ha quedado uno, tío Es que no puedo más ¿Cómo se ha curado esa vida? Píllate la valla Píllate la valla No me acordaba que la tenía Ojo, ojo, el stun Buenísimo, eh Buena, muy buena Qué buena Dios mío, la gusta que se ha llevado Hola, chaval Ojo, eh, ojo, eh Lo bajamos, lo bajamos Oh, let's fucking go Vámonos, ahora sí Creo que no lo podemos hacer, eh Puñetazo, puñetazo No lo tengo Ahí está Vale, está bien Vale, vale Está a nivel 11, tío El 0 ahora El 0 ahora Eso Tenemos mucho daño, eh Somos nivel 10 y él es nivel 8 Lo matamos de sobra Me meto el stun Se muere, se muere Se muere, ¿no? Oh No puede ser, tío Uno No, y está capturando por arriba Está viniendo el eldegos, eh Sí, lo veo Creo que me lo cargamos Pégale, pégale Me lo cargamos No sabe dónde se ha metido ¡Llamen a la policía! Ya estaría, let's go Oh Ahí va, ahí va Se motivó, se motivó Le ha pillado a la abeja Oh, que son dos, son dos Oh shit No había visto a alguien No te preocupes, eh Ah, está bien, está bien Me estoy quedando aquí abajo Porque si te fijas Este equipo no es como el otro Ya, no están pasando Las rotaciones y demás No van a subar Así que... Ya estoy ahí contigo El síndrome está siendo guay Pueden morir Meto ulti No hacía falta, pero... En verdad nada Vale Si quieres, un poquito Sí Es que es una... Es una putada, pero es así El respawn es muy rápido Voy a ir arriba, eh El de now sale... Un poquito, eh Pero bueno... Ya, ahora abajo Si puedo defender esto, tío Que seguramente aquí pueda Porque me acaba de cargar a uno Me quedo ya aquí abajo Se mete en el mantojo Se piensa que no les veo Ve, nos cargamos a este Y ahora me bajo yo Vale, ya está ahí Me hace mucha gracia Tengo que estar en el eslopo Y el macho esperándome en un desped Voy, espera Están ahí todo el rato Mira, mira Pero los ves Ah, cuida, cuida Pero sé que están ahí Porque se han metido ahí Mira, lo ves Está en el nubro Hola, Juan Carlos ¿Cómo estás, chupapija? Uf, son muchos, eh Sí, sí, sí Es que están ahí esperándome A lo mejor muero Pero... Eh, con mucha felicidad Pues yo estoy aguantando lo que puedo aquí El macho no se ha flipao Buena, buena, buena Buah, qué buena, qué buena El patito Vale, podemos Joder, pues Con lo bien que lo hemos hecho, tío Voy a intentarlo Encuentra va a ser la hostia El macho está aquí No te digas que va a ser el nubro ¡Falla! ¡Oh! Falló el eslopo en el sur, tío A tu casa es nubro Voy para allá Ahí va, la ulti ¿Se lo han hecho? Sí A ver, la mayoría mueren Solo tiene Solo queda el degos Arriba el pájaro, tío No le da tiempo, no le da tiempo Si le da tiempo Mierda No puede ser Creo que no, creo que no Creo que por el... Creo que por el... ¡Oh! ¡Oh! ¡4, tío! ¡4, tío! ¿Qué es esto, tío? Holy shit Es increíble lo que está poniendo ¡Ostras, tío! A ver, a ver, a ver Quiero que no lo ha contado el pájaro ¡Ostras! No, no lo ha contado El lag, tío ¿Sabes por qué han perdido entonces? Porque mis 100 puntos son Porque el Slowbro Ha fallado el surf Y yo he podido capturar No lo ha contado el fío Joder, ese... Se lo robó Buena Vamos Es que nosotros para robar Somos la hostia Sí Está cabreado, eh Está cabreado Como se gira y lo matamos, eh Mira, pum Toma, toma, toma Mira, mira lo que les he quitado Aguanta ¡Oh! ¡Qué buena azul! Se los carga a los dos Y a los otros los matamos también Y si no entregamos Una de dos, mira Cuidao Cuidao, cuidao Desempujo Mira, mira, mira Uy, yo me tengo que vivir Yo no tengo vida Vale, vale No pasa nada Sigue vivo el Scorbun, eh Cuidao Ha muerto ¡Ostras! Que llega el... Vaya fail de Quick Attack Va a morir también Es que la veía si decías Madre mía Ay, tío, el joystick Cuidao Huye, huye Sí, porque he fallado el puñetazo Y aquí vuelven a aparecer los bichos rosas Tengo que aprender su nombre No sé Yo una vez lo llamo cerdos Otras veces osos En vez de cómo me de... Pero luego hay gente que lo menciona por sus nombres, eh Vamos a hacernos los X, tío Sí, claro Es que... Como es un Pokémon tan secundario Además que ni siquiera es fuerte Que nadie lo coge Claro No tuvo protagonismo en la serie, o sea que... Tiene su... Tiene su Mega, eh ¿Ah, si tiene su Mega? Sí, tiene una versión Mega He oído, eh He oído Un cerdito enorme de algodón de azúcar Creo que pasa de ser tipo... ¿Cómo es? Es el único Mega que existe que es tipo normal, creéis Es como... Eso te iba a decir que tiene pinta de ser tipo normal Sí Vale, le reventamos y entregamos, eh Voy Ala, perfecto Vale, bueno, eh... Vamos a pegar todos, yo creo que voy a ir andando Cuidado, cuidado Ya para atrás, para atrás Mira, mira, mira lo que está haciendo el equipo Lo están haciendo muy bien, eh ¿Están yendo ya para arriba? Sí, sí, sí Este equipo tiene pinta de... Tú te puedes quedar abajo, pero retrocede un poco Sí, sí, sí Me estoy yendo al sitio Exacto Te voy yendo un poco Y si te permiten entregar, pues para adelante Claro, por el Rotom Este muere, me ha tirado a ulti Winter is coming ¿Pero qué te he hecho yo? ¿Sinderez, por favor? Me ha tirado esa ulti solo a mí para... A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor esos Enderys Eran los que le ha robado a los Rotom ¿Otra vez tú, cabrón? Y no están haciendo nada Y otra vez el joystick ¿Cuántas veces me va a pasar eso hoy? Holy shit ¿He fallado tantos Pubera Punch? ¿Sabes eso de que le das el joystick fuerte Y entonces cuando vuelve el joystick tira para el otro lado? Sí, a mí no me pasa porque yo... Bueno, yo es que utilizo los... Los de Basel Sí, esos Vale, vale Y no me pasa Pero sí que... Sé que hay gente a la que le pasa con el mando Tú estás utilizando mando, ¿no? Sí Toma, 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 toma Madre mía, el stun Y el puñetazo No nos olvidemos del... Sí, sí, el puñetazo Pero es que luego te stuneo con... ¡Ah! ¡Adiós, Snorlax! Está aquí el Snorlax, eh Vale, simplemente tenemos que aguantar Y si intentan hacerse tantos... Está muerto, está muerto Eh, bueno, estaba muerto... ¡Oh, muerto con la ulti! Madre mía, menudo daño he recibido Vale, pues nada, simplemente tenemos que evitar que ellos se hagan el Zapdos Ya está Vale Ay, se ha ido a uno este, eh ¡Ostras! Pues no me gusta un pelo eso, eh ¡Ostras, ostras! ¡Ojo! Vale, no lo hemos hecho Vale, vale, Zapdos Voy a... voy a... voy a capturar directamente Sí, 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 ves a capturar Ves a capturar El Cinderace está uno El Charmander también Vale, se los han cargado Perfecto Ahí captura a Gren Y vamos Pues sí, vale Sí Hola Ahí va, ya también se hacen ultis Dale, dale, caña Ya que estoy El otro día estoy pensando Ayer estuve pensando Que en Pokémon como tal Nunca ocurre Y no te lo dicen directamente En la serie animada Sí Pero realmente Hay varias ocasiones En las que Charmander Está a punto de morir Cuando se le apunta De apagarse la cola Hay cosas así ¿no? Sí, claro, claro Sí, claro Sinderace Juan, suelta el mando, tío. Es que luego la... No sé cómo se llama. La bola esa que lanza no es tan efectiva como la red. La Electro Ball. La Electro Ball, tío, quita más vida. Vale, pero es que la red te frena en seco. Ah, Zander aturde más. A ver, el Zander aturde, pero claro, tienes que acertarlo. Es un área circular que tiene que... La red va automática. Sí. Entonces es como... Vale, pues muy bien. Le voy a pegar, eh. Uf, dale, dale. Se está súper motivado este pavo. Sí, es una intensión. Este tío no sabe lo que hace un Lucario en Erling. Vale, está bajando Lucario. Cuidado. Mierda, me voy, me voy. Quiere pegarme un puñetazo. No, hombre, me ha visto a mí tocado. Estábamos a punto de matar a Zanderers, tío. Bueno, metas un buen mascazo, rest en pie. Uno muerto y el otro muerto. Pues ya estaría. Sí que es verdad que creo que no entienden la vida que quita este bicho. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, gracias, Trinaud! ¡Ostras tú! El stun del Trinaud me ha salvado el culo. ¿Por qué le he fallado todo? ¡El Trinaud da uno, tío! ¡No tengo el golpe! ¡Uh, lo maté! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos! Pues tiró el Power of Punch sin cargar absolutamente nada, eh. Pues de puta madre, tío. No te hace falta. Es Lucario. Ya había visto. ¡Oh, mierda! Lo pude capturar, tío. Bueno, arriba no se están haciendo, pero oye. ¡Oh, qué! ¿De dónde ha salido este, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese...? ¡Ha aparecido de la nada! ¿Qué habilidad es esa de Green Ninja, tío? Me estaba persiguiendo entonces el Cerdad. El Nentes puede morir. Bueno, el Green Ninja... ¡Murió, murió, murió! El Cinderace, eh. Solo queda él, solo queda él. Si te lo cargas... ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Zapdos azul! ¡Zapdos a full! ¡Zapdos a full! ¿Eh? ¿Dónde está el Bonrash? ¡Oh, Dios! El Green Ninja va a llegar, eh. Va a llegar. Si puedes, parale. Parale al Green Ninja. Que viene por la derecha. Derecha, voy, voy. ¡Oh, está aquí! Está en lo oscuro el cabrón. ¡No! ¡No me lo creo, tío! El Green Ninja. Les ha dado la partida, eh. El Green Ninja solo, tío. Joder, rojo. ¡Qué animal! Me cago en la leche. Ya, tío. Pero ese Green Ninja estaba en todos lados. Estamos subiendo. Bueno, estoy subiendo. Ya sabes, un buen... ¡No se lo hacen! ¡Por Dios! ¡Vaya puñetando, más asqueroso! ¡Qué puto asco, tío! Es que ya tenéis esta vez, tío. ¿Pikachu? Estoy llegando, estoy llegando. Cuidao, son muchos, eh. ¡Oh, shit! Está bien, está bien. Me voy. Rápido, rápido, rápido. Cuidado, que no nos lo robe. ¡No, Pikachu! Vale, vale, lo tenemos. Vale, vale, lo tenéis, lo tenéis. ¡Uf, entregar! ¡Ostras, cuidado! Como no llega el Green Ninja, tío. No me da tiempo a mí llegar, eh. ¡No! ¡Hola, hola, hola! ¿Temos entre alguno? Abajo, abajo han entregado. Tío, tío. ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Ostras, demasiado apurao para los sobrados que hemos ido durante toda la partida, tío. O sea, no puede ser que estemos ganando estas partidas, tío. O sea, tan ajustadas, tío. ¡Humly shit, tío! Voy a pillarme un Finderace y vamos abajo. Ok. Sí, sí. Finderace es como que vale para todo, ¿no? Toca sacar la artillería pesada. Sí, claro. Lo que pasa es que es eso, que si se pone por delante es mucho mejor. Sí, pero bueno, de todas formas, a ver, en general, los nuestros, tendrías que dejárselos al ADC y los de los enemigos, ahí sí que tienes que intentar robarlos con el puñetazo. Vale. A ver, necesito subir un poco al menos para pillar el Power Punch. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Se me ha ido el mando, tío. Sin batería. ¡Oh, shit! ¡No! Venga, Pikachu, por listo. ¡Mira! No tengo nada para capturar, pero bueno. Pírate tú la otra si quieres. ¡Oh, chaval! ¡Acaso! ¡Madre mía! ¡Qué asco de puñetazo, tío! ¿Has visto lo que le has quitado? Sí. ¡No, mierda, 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 mierda! El Absol, tío. ¡Ay! Se llama caliente el pavo. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ugh! Se ha quedado uno a uno de vida, tío. Pues es el único que se lo está haciendo. Y estoy intentando mantenerle a la raya y a la peña, pero... No, no, no. Te puedes ir para atrás. ¡No puedo! Si no fueran tres... Lo he visto. Así un poco bukake ahí. Tío. ¡No, tío! Creía que aguantabas. ¡Ah! Tienen ya todos los ultis. Nada, nada. No he utilizado la ulti de Pikachu, la ulti de Cinderace... Ya, lo he visto. Y el Mr. Mine en lugar de ir abajo. ¿It's a close battle? ¿En qué universo? Bueno, claro. Serán antes de estos puntos. Pues aquí va a enviado. Aquí no puedo. No puedo ir. ¡Corre, corre! ¡Oh! Le he hecho la... La volvente... ¡Fua, va, va! ¡Me ha atrapado a mí el cabrón! ¡Qué cerdo! Conteo con el Gris Ninja. ¡Oh! Va a usar la plaza. ¡Vale, se escapa, tío! ¡Qué pesado el Snorlax, tío! ¿He cargado ahí al Cinderace? ¿Podéis entregar a...? Bueno, no sé, no sé. ¡Joder! ¡Pikachu de los...! Inténtalo, intenta entregar tú. Vale, conseguí que entregase la... Entregó la Mr. Mine, por lo menos. Son 100 puntitos, tío. A ver si puedes tú por ahí, ¿eh? Voy a cubrir abajo. Voy a intentarlo. El Nidia ha muerto, ¿vale? El Nidia ha muerto. Creo que puedo hacerme Snorlax también antes de que entregue. Bueno, nos cargamos al Absol, ¿eh? ¡Oh, shit! Voy a entregar, tío. Vale, tengo un punto también, ¿eh? ¡Buah, pero...! Ah, no llego, tío. ¡Qué lástima! ¡Qué pesado el Snorlax! De verdad, pero... ¡Mira, estoy entregando 50, tío! ¡No! ¡Oh, oh, let's go! ¡Ostras, pues los 100 que ha entregado Mr. Mine han sido super clave, chaval! ¡Oh, qué buena! ¡Eh, es la muerte que más me alegro de haber hecho, tío! He entregado tres. Pero fíjate, fíjate en la de Mr. Mine, tío. ¡Oh, ese sacrificio! Claro, estaba el Pikachu molestándonos y me he metido yo contra el Pikachu y digo, captura a Mr. Mine, esos 50, chaval. Muy buena, muy buena. ¡Uf! Muy buena. Para compensar un poco, tío, esos dos reyes estaban todo el rato arriba, tío. Sí, sí, ha cubierto, ha cubierto, ¿eh? O sea, luego bajo al Zapdos. Hago como que me lo estoy haciendo. Veo que el Snorlax baja y está bajando. Vuelvo a ir arriba y justo nada, un segundo antes de entregar, ahí está, barrigón, pum, panzazo. ¡Eh! Que conste que hemos ganado habiendo perdido al Zapdos, ¿eh? ¡Geef! No he llegado a entregar, no he llegado a entregar. ¡Geef! 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 ¡Geef!